¡Seguís bien, ¿verdad? Me alegro. Son las 7 y 3 minutos, una hora estupenda para volver a conectar con Mónica. Además, Mónica está con una persona que está de enhorabuena. Yo creo que estamos todos de enhorabuena porque él lo esté. Y es que tiene cosas que celebrar y las quiere compartir con nosotros. Por eso ha movido en su busca. Así que vámonos adelante con Mónica. Mónica, cuéntanos cosicas. Pues sí, así es, Alfredo. Tenemos la suerte de tener con nosotros al Premio Nacional de Narrativa. Ya es amigo Raúl V, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo recibes esta noticia que llevas sin parar desde que te han notificado este premio? Sí, la verdad es que están siendo unos días bastante intensos y muy ajetreados. Pero bueno, como dice, la sarna con gusto no pica. Y fue la verdad que una gran sorpresa. Yo estaba el día 11, que no teníamos clase, había puente aquí en Almería y estaba haciendo unas cosas, unas tareas del hogar. Como el que dice, había dado desayuno a los niños y iba a prepararme para ir a comprar al supermercado. Y recibo una llamada que me da por coger, ¿no? Me da un número desconocido y resulta que era el ministro de Cultura, ¿no? Para darme la noticia. Y claro, pues ahí de repente empezó a arderme el cuerpo por dentro, mucha felicidad. Y claro, no termino todavía ni de entender qué es lo que ha pasado, ni de aterrizar del todo en la tierra. Bueno, Martinete, del Rey Sombra es la obra que te ha dado este premio y que el jurado ha calificado como brillante. Bueno, yo no puedo nada más que estar agradecido, ¿no? A un jurado, a un premio así, la verdad es que ni me parecía fuera de toda imaginación, no de toda previsión. No me esperaba que el libro fuera a tener este recorrido. Y lo único que puedo hacer es celebrarlo, la verdad, y alegrarme y seguir alucinando un poco. ¿Esperabas toda esta repercusión? No, para nada. Es decir, yo llevo más de 20 años publicando libros, tengo mis lectores. He tenido siempre un grupo muy aguerrido, pero muy pequeño de lectores. Yo siempre decía que a mí me leían cuatro gatos, pero eran mis cuatro gatos. Era gente que estaba conmigo ahí muy comprometida, casi como si fuera un grupo guerrillero, ¿no? Pero con este libro se han dado una serie de circunstancias, una serie de carambolas que ha hecho, sobre todo a través del Boca Oreja, a través de la labor de muchos libreros. Yo desde aquí quiero reconocer, por ejemplo, la labor de Vicente, del Faro de Recóndito, de Ana Mezcua, de Picasso, ¿no? Que han recomendado, que han ido, han activado y han movido mucha pasión lectora, ¿no? En torno al libro. Y luego, pues ya te digo, se han ido dando las circunstancias, me fueron premiando el Cálamo, la librería Cálamo apostó por mí. Yo creo que eso supuso un espaldarazo, ¿no? Porque puso el foco a nivel nacional sobre el libro. Y después me dieron el premio de la crítica, le han mandado este. Yo ya, la verdad es que estoy absolutamente loco, ¿no? Con el tema. O sea, que estás viviendo una trayectoria con este libro increíble. Pues sí, sí, increíble es la palabra. No termino de creérmela, sé que debe ser real, ¿no? Porque, en fin, estoy hablando contigo, he visto los recortes de prensa, pero me parece algo absolutamente marciano, ¿no? Que esto me esté pasando a mí, que además vengo del mundo de la poesía, que además vivo aquí en Almería, trabajo aquí en Almería, y Almería está muy lejos de todas partes, ¿no? De todas las partes donde... Pero hay mucho talento. Sí, sí, hay muchísimo talento, aunque a veces cuesta verlo, dentro de la propia ciudad. No digo por la gente que participamos, sino por otros que a lo mejor, instituciones a lo mejor de Almería, que no son conscientes de lo que hay aquí, ¿no? Del talento que surge y de la gente que está haciendo cosas impresionantes y que trasciendan a nivel nacional, ¿no? Y entonces, pues, escribir desde aquí es más difícil llegar allá arriba, ¿no? Y escribir cosas raras como las que hago yo, escribir en una editorial pequeña, es decir, se daban todos los elementos para que esto no sucediera. Y, sin embargo, ha sucedido, ¿no? Por lo cual... Y ya después de esto, ¿qué retos te marcas? Yo seguir escribiendo. Es decir, yo voy a seguir trabajando en mi instituto, yendo por las mañanas a llevar a mi niño al colegio y después fichar aquí para dar clases y seguir escribiendo. Ahora con lo único que seguramente me leerá más gente, ¿no? Pero seguir escribiendo con la misma radicalidad, con la misma osadía o de la misma manera temeraria que antes y ya está. ¿Cómo escribes tú? ¿Con qué lo haces todos los días? ¿Cuándo tienes tiempo? Porque, claro, al final, como nos cuentas, tienes tu trabajo, tienes tus niños. Pues depende, ¿no?, del momento. Ahora llevo una semana o así que no puedo escribir nada, no me deja la vida y, bueno, está bien que sea así porque es por buenos motivos. Pero, evidentemente, yo llevo escribiendo desde que tengo uso de razón. Yo aprendí a escribir con cuatro o cinco años y, en cuanto tenía esa herramienta, me dedicaba a jugar a la escritura, a hacer pequeñas historias, que tenía una máquina de escribir, ¿no?, y me ponía ahí a hacer ruido y a escribir pequeños cuentos, pequeños poemas y tal. No me concibo de otra manera. Entonces, es algo como que, si yo no estoy escribiendo, no estoy metido en un proyecto, noto como que me falta algo, ¿no? Entonces, busco tiempo. Fortunadamente, como profesor, en verano, le suelo dar bastante vida, ¿no?, a mis proyectos y ahora he tomado hace un tiempo la técnica que yo llamo de técnica de Juan Magil, que es otro amigo, ¿no?, un escritor fabuloso, también muy reconocido a nivel nacional, ¿no?, que tenemos aquí en Almería, que es el de EFE, que, bueno, él se levanta todos los días a las cinco y pico de la mañana y se pone delante del ordenador a escribir. Pues yo he estado por ese trabajo también, que al principio parece que cuesta, pero luego es una hora como mágica, ¿no?, para estar, porque estás tú solo en el mundo delante del texto, ¿no? Nadie te molesta, no hay ruido, no hay interferencias y eres tú y tu libro, ¿no? Y la verdad es que es bastante productivo. Eso es pasión por la escritura. Eso es una especie de enfermedad que algunos tenemos, que es, pues eso, llámala pasión, llámala que no sé vivir de otra manera, la verdad. Pues muchísimas gracias, Raúl, y enhorabuena de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Alfredo, pues qué maravilla, lo decimos siempre, poder tener este talento en Almería, tener la oportunidad de hablar con ellos. Y nada, nosotros enseguida volvemos a hablar, porque tenemos una agenda cultural muy amplia esta semana y tenemos que contar la hora. Pues vente para acá, vente para acá, que te espero aquí. Rápido, Mónica, vente, que te necesito, como Rupert y tal. Bueno, vamos al lío, vamos al lío. Es lunes, habrá que meter ficha, digo yo. Y a veces si llevo... Alberto, buenas tardes. ¿Puedo todo el mundo sentarse delante del televisor? A ver, un, dos, tres. Y ver a Mayra, así que... Ayer fue un día triste para la tele. De la vida. Bueno, tú dirás. Pues vamos a hablar de cosillas. Sabías que este fin de semana, un dúo lúdico, era una fecha señalada. No sabrán cómo un flamenquín es allí. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de eso. Es verdad que antes de hablar del Festival Internacional de Córdoba, quería hacer un pequeño inciso, porque también este fin de semana, Almería, bueno, elegido en este caso, ha tenido su pequeña dosis de evento, de festival, que ha sido el FestiComic. ¿Vale? El elegido que ya lleva unos cuantos años celebrándose. Muy bien, portadón ahí, ¿no? Y bueno, pues es verdad que dentro de todas las opciones que tiene, de cómic, videojuegos, también está el juego de mesa. Entonces, bueno, pues ahí estuve yo por ahí... Dándolo todo. Dándolo todo, demostrando juegos, enseñando... Hay un montón de gente con muchas ganas de aprender. Además, público de todo tipo, lo cual es maravilloso. Y mira, la magia de tu programa se llevó un poquito ahí al evento. Perdona, la magia de nuestro programa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, porque, fíjate, allí estuvimos el juego de mesa y videojuego de la mano, en la misma zona. Y ahí estábamos, ¿eh? Ahí echamos una tarde más buena. Escucha, qué foto. Pues sin parar, la verdad, todo el día. Cada uno con su tema. Qué bueno. Unos con sus consolas, otros con sus tableros. Pero bueno, ahí estuvimos dándolo todo. Mira, qué felices se os ve. Y pues ahí estamos cansadentes. O sea, ahí estamos cansadentes. Pero es verdad que cuando hay buen rollo... Sí, sí, sí. Pues oye... Oye, que me gustan estas sinergias. Sí, sí, sí. Ahí echamos un ratito muy apañado. Haciendo jugar tanto de manera digital como con los tableros. También digital, porque tienes que moverlo con el dedo. Bueno, bien visto, bien visto, bien visto. Claro. Y dicho esto, pues ahora sí nos vamos a ir a Córdoba. A Córdoba. Que ha sido el festival. Es verdad que se esperaba un poco con el tema de las lluvias y tal. Qué bien la lluvia, ¿eh? Bueno, que el festival, bueno, se quedase un poco deslucido. No ha sido tan terrible como se... Porque quizás se esperaba que lloviera más de lo que ha llovido, ¿no? Ha llovido mucho. Pero bueno, creo que como siempre, lo hago todos los años, hay que felicitar a la asociación Jugamos Todos por todo el trabajo que requiere, por todo el esfuerzo, toda la dedicación. Y además siempre que vienen, bueno, contratiempos como el tema de la lluvia o cualquier historia Y así, eso al final se traduce en más trabajo, más imprevistos y más nerviosos. Al final han sacado un festival para adelante. Así que desde aquí hay que felicitarles. Pero lo bueno de este festival es que la gente no ha parado de jugar y también se han dado muchos premios. Mira, aquí tenemos el cartel. Mira el cartelico más bonito. Un cartel muy chulo. Es el cartel de este año. Además que todos los años la verdad es que hacen un cartel nuevo con una ilustración que suele ser una maravilla. Qué bonito. Una maravilla. Y bueno, allí se dan varios premios, que son los que a mí me gustaría comentaros. Claro, claro. Vamos a empezar por el JDA. JDA. Juego del año. A ver. Aquí lo tenemos. El juego del año ha sido Five Minutes Dungeon. Una mazmorra en cinco minutos. Es un juego de Asmodee. Te voy a confesar que no lo he jugado. ¿Por qué no? No lo he jugado. No he estado a tiempo. No me da la vida, ya tampoco para tanto. Pero ahora mismo es el mejor juego de este año. Es un juego, sí, me consta que es muy cortito y que es en tiempo real. Se juega todos a la vez. Todos a la vez. ¿Vale? Así que tengo... Contra último. Sí, un poco, sí. Así que tengo pendiente probarlo. Pero bueno, sí ha ganado el JDA, ya os digo que va a ser una buena apuesta. Sí, señor. De la mano de este JDA hay un premio que ya lleva también varios años dándose, que es el mejor juego a la autoría española. Ajá. ¿Vale? Cuando hablamos de JDA hablamos de un juego editado en España, pero no tiene por qué ser... No tiene por qué ser español 100%. ¿Vale? Originalmente puede ser de cualquier parte del mundo. Pero aquí sí tenemos un juego hecho y diseñado por... 100% español. Exacto, de autoría española. Que es White Castle. ¿Cómo es? El Castillo Blanco. Ah, White Castle. White Castle. De Isla y Sheila. ¿Vale? Una pareja que además son conocidos dentro de la industria como los Yamadais. Y bueno, White Castle la verdad es que ha llevado el juego español por toda Europa. De hecho, bueno, esta pareja, digamos, casi que un día, a ver si los convenzo para venir al programa. Que venga, que venga, que venga. Porque es verdad que hacen un tipo de juego, últimamente, en los últimos años, que no es lo que solemos, digamos, tratar aquí. Son juegos un poquito más complejos. Pero están dejando el pabellón del diseño de juegos español muy alto. Están haciendo un trabajazo. Así que, enhorabuena a ellos por, bueno, pues por este reconocimiento. Porque la verdad es que llevan ya muchos años haciendo unos juegos muy buenos y que están triunfando a nivel mundial. ¿Estáis tardando en venir al programa? Se lo diré. Les tengo que escribir a ver si un día los enganchamos. Vosotros mismos. Y bueno, un premio que es el JDI. JDI. Juego del año infantil. Juego del año infantil. Que me toca de cerca. Sí. Me da pena no haber podido estar. Mira, Dragones de agua. De Abba. Es un juego que... Dragones de agua de Abba. De Abba. Es de Abba. Es de Abba. No, de Abba. Pues te mojas y es de Abba. Y mira, curiosamente, este juego en el FestiComic triunfó. Esto de ayer estuvimos enseñándolo. Sí, sí. Elegido. Y vamos, fue un éxito. Sin saber que iba a ser premiado todavía. Ahí ya se sabía. Ya se sabía, ¿no? Ya se sabía. Dragones. Vamos, el sábado se dio el premio. Dragones de agua. Y, bueno, pues es un juego que ya había pasado por aquí. Es un juego que ya había pasado por el programa hace tiempo. Pero, bueno, a colación de este premio y de este reconocimiento, pues, oye, yo creo que es una apuesta segura para todos los que tenéis peques. Es un juego desde cinco añitos y que la verdad es que no os lo podéis perder, ¿no? Esa manera de tener que decidir qué parte del dragón se mueve. Mira, ahí se ve el tablero chulo. Entonces tú tienes que avanzar y llegar hasta la orilla antes que los demás. Mira la vikinga. Ahí estábamos echando unas partidas y la verdad es que lo seguimos jugando muchísimo. Es un juego realmente recomendable. Por ejemplo, es un juego de diseño alemán, pero que se ha editado este año aquí. Así que enhorabuena a Abba. Y todos los que nos estáis viendo, pues, oye, si tenéis peques en casa, esto es una apuesta maravillosa. Dragones de agua. Pero resulta que también allí en Córdoba se dan varios premios. Hay uno que a mí me gusta mucho, que es el de la fotografía ludic. Sí. Hacen una especie de concurso todos los años de fotografía lúdica y hay cosas maravillosas. Sí. Maravillosas. Y entonces a ver si podemos tener a la foto ganadora. Pero es verdad que hay fotos. La gente tiene un ingenio. Pero que se hacen fotos jugando. No, no, no. Bueno, o creativas, artísticas, pero siempre relacionadas. Con las que tú haces. Con las que tú haces. Bueno, pero eso al final son enseñando juegos de mesa. Sí, sí, sí. Aquí a veces es buscando más, pues bueno, una imagen bonita, una imagen preciosa. Entonces, bueno, a ver si la foto... The winner is... Ahí está. ¿Vale? Ahí la tenemos. Escucha, escucha, qué bonito. Es de un juego. Cats, gatos. La han puesto ahí para hacer la silueta de un gato. Qué gracioso. Muy gracioso. Aquí te prometo que yo me tiraría todo el programa enseñando las fotos. Sí, ¿verdad? En el concurso. Porque hay auténticas maravillas. De hecho, os animo, porfa, a que os metáis en el perfil de la asociación Jugamos Todos. Y ahí podáis entrar y ver todas las fotos. Porque de verdad... Voy a meterme ahora mismo. En Instagram, ¿verdad? Cosas chulísimas, sí. Hay cosas muy guays. Hay enlace a su web. Y ahí vienen. De hecho, vendrán también las de todos los años. Y es una pasada. Y por último... Aquí jugamos todos, ¿no? Sí, jugamos todos en la asociación. Ah, aquí jugamos todos. Aquí está. Y luego dan un premio que tú te acuerdas... Ah, no, pero este no. Este es de Perú. No, 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 no. Córdoba. Aquí no. Ese aquí sobra. Aquí no. Jugamos todos. ¿Para qué has puesto aquí, hombre? Jugamos todos. Aquí está. Ahora, aquí está. Vale, vale. Ahí te metes en su web. Ah, y si estás tú aquí también. Vikinga Jogonas, le siguen. Y bueno, tú te vas a acordar, Alfredo, que hace un tiempo... No confíes tanto en mi memoria. Bueno, bueno, el premio a la prensa. Sí, sí. La prensa que vino hace... ¿Dos años? Sí. No recuerdo ahora mismo. Fáce dos. Fáce dos. Un premio entregado con ciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora ese premio ha cambiado un poco y creo que lo han hecho muy bien porque ahora es un premio a la labor cultural. Porque ya no te lo podían dar más. Ya. Entonces, es verdad que... Además, aquí hablamos mucho, ¿no? Del juego escultura. Pues bueno, pues ahora van a dar este premio a personas, ¿no? A gente que, bueno, que hace algo durante este año que un poco hace que... Le da fuerza a este mensaje del juego escultura. Este año se lo han dado a un artículo, a un periodista, que es Pablo Cantó, que ha hecho un artículo en El País sobre el juego y la cultura. Y como los juegos de mesa se van colando en la cultura. También va un poco de la mano de... No sé si lo habrás visto, que esto también va a dar un empujón a los juegos de mesa, que Netflix, aparte de la Netflix, todo el mundo la conoce, ha anunciado una serie de Los Hombres Lobo de Castronegro. Es un juego súper famoso de Asmodee. El pueblo duerme, tiene que sonar. Ah, sí, sí, claro. Ese juego es Los Hombres Lobo de Castronegro. Es una serie, es una producción francesa con Jean Reno, creo que es el prota. ¡Oh, la la! Y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de verla. Tengo muchas ganas de ver cómo me enganchan, ¿no? Pero bueno... Una serie que viene a... Nada más, es que la serie es eso. La serie se llama Los Hombres Lobo de Castronegro, basada en un juego de mesa. Entonces es bueno cómo este artículo... Vamos, os animo a que le echéis un vistazo, porque bueno, es verdad que cualquier otra cosa damos por hecho música, cine, videojuegos, que al final están en esta cultura de consumo que tenemos todos, ¿no? Y bueno, me gusta mucho el enfoque que le da de, oye, mira, cómo el juego de mesa ha llegado a Netflix, ¿no? Y oye, yo hace muchos años, no sé esto cómo estará, pero yo prometo que hace muchos años leí que se estaba desarrollando una película sobre Catán. ¡Oh! Yo no sé eso. ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado? No sé, no me ha llamado nadie para informarme. Ni para ofrecerte un papel. No, 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 tampoco, tampoco. Pues te veo. Pero que, no sé, me parecería curioso, un juego que ya ha trascendido mucho, lo mismo al final llega de alguna manera a la tele o a peli o serie o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ha sido lo que se ha dado en cuanto a premios, sería imposible reducir aquí a una charlita todo lo que ha sido el festival, que ha sido mucho juego, Lo que tenéis que hacer el próximo año ir vosotros y así lo comprobáis y lo vivís en vuestras carnes en primera persona. Y, bueno, pues no me voy a ir sin hacer un par de recomendaciones. Evidentemente, está clarísimo que la primera recomendación es Dragones de Agua, o sea, ya, premio Juego del Año Infantil, pues esta es la primera recomendación que ya había pasado por aquí, pero evidentemente hoy no podía no traerla. Ahí está. ¿Vale? No, 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 bien hecho. Y luego, fíjate, Hello. 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 De los amigos de Cacahuete Games. Cacahuete. Cacahuete Games. Y señor. Te voy a contar una cosa. Este juego todavía no ha salido, sale la semana que viene. Eso es primicia. Primicia, primiciosa. ¿Qué estás contando? Pero en Córdoba ya se ha podido probar. Entonces tampoco tanto primicia. Entonces, claro, ellos lo han estado enseñando ahí, dándole promoción y bueno, pues oye, mira, enséñalo, ¿vale? Ya que estaba ahí y ya le vamos dando bombo. Es un juego que sale la semana que viene, o sea, que muy atentos tanto a las redes de Cacahuete Games como a vuestra tienda de juegos de mesa que es un juego de estos rápido, ¿no? De que vas sacando cartas, iban coincidiendo los colores y tal, pero cuando hay coincidencia tienes que decir hola en el idioma que corresponda y ahí no sé si hay ocho o nueve idiomas diferentes, ¿no? Ostras. Hola, hello, bonjour. No me acuerdo. Vamos a hacerlo. Conichiwa. Vamos a hacerlo. Entonces, ya verás. Tiene más cosas porque luego tienes que hacer gestos y tal, ¿no? Vamos a, vamos a. Entonces, está bastante, bastante chulo. Ahí está. ¿No ves? Un homenaje a Cacahuete Games. Namasté. Ni hao. Ni hao. Abichiwa. Abichiwa. Vale. A ver, a ver. Vamos a ver. Esto va a ser un desastre. Lo sé, pero bueno, me gustan los desastres. Este programa en sí mismo es un desastre. Normalmente sí. ¿Cómo que normalmente sí? No, no, no. Ah. A ver. No las veo, no las veo, ¿no? Entiendo que no se ven. No, entonces tú vas sacando cartas. Saca una. Una. Y ahora el resto va sacando. Claro, aquí no coinciden ni en color. O seguimos. Ni en el saludo, ¿no? Ah, pueden coincidir en color y en saludo. Yo te veo. Aloha. Aloha. Como yo lo he dicho. Sí. Te las llevas. Vale. Vale. Claro, esto mola a más jugadores. Claro. Porque ya van coincidiendo y puede coincidir en color. Venga, tira, tira, tira. Venga, venga, venga. Fuera, fuera. Venga, tira. ¡Jambo! Me la llevo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, fíjate, hemos sacado de los dos el jambo. ¿Jambo es hola en qué idioma? En Zulu. Por ejemplo. Por ejemplo. Venga, tía. ¡Hola! Uy, te adelanta tú. Ahora la audiencia... ¿Por qué? Porque ha salido la paella, digo, la carta de Lola. Luego hay gestos, por ejemplo. ¡Chao! No, pero mira, aquí ya, ¿qué ocurre? Aquí, como esto es un gesto, aquí no es el saludo, es hacer el gesto. ¿Por qué? Si coincide, tienes que hacer el gesto. ¿Pero por qué? Porque chao no es hola. Bueno. Es el gesto de despedirse. Perdón, no, no. Y luego también hay otro que es... Con ichiwa. Con ichiwa. ¿Pero cuál es? Chao. Namaste. Clic. Te puede salir el color. Entonces, si coincides en color con alguien que tenga clic, ¿vale? Si tú, por ejemplo, juegas una carta verde... Sí. ...y... De un saludo. Y otra persona de la mesa tiene un... Clic. Clic. Yo tengo clic. ¿Vale? Mira, pues mira. Yo tengo un clic. Tú tienes un clic azul. Yo tengo un namasté. Sí. Como es del mismo color, tú tienes que decir namasté y yo tengo que decir hacer el gesto de la foto. ¡Ah, amigo! Con lo cual ya se va complicando. Oye, qué chulo está. Pero es que luego también hay unas cartas de aeropuerto y de estación de tren de si te salen es el último que ponga la mano ahí. Es que, claro, al final es un jaleo. Me gusta. Estos juegos locos me gustan. Sí, sí, sí. Son juegos frenéticos. Me ponen. Y entonces me hace mucha gracia, ¿no? Lo de intentar aprender a decir hola en muchos idiomas. Claro. Porque de nuevo al final es un reflejo del juego de escultura. El juego de escultura. Alberto, muchísimas gracias. Desafío. Para la gente que nos está viendo. A ver, ¿cuál? Jambo es hola en qué idioma. Venga. Tenéis tarea. Averiguarlo. En las redes, en Instagram, no lo decís. Por cierto, hacerme el favor de seguir a esta criatura en Instagram. Vikinga Jugonas. Vikinga Jugonas. Vikinga Jugonas y estéis al tanto de todo lo que ocurre en el programa y fuera de él. Es que, es que, es que, lo tengo que decir todo. Alberto, muchas gracias. A ti siempre. Hasta la semana que viene. Hasta el lunes. Nos marchamos a publicidad. La vuelta, creo que ya está de nuevo por aquí Mónica y vamos a mirar al cielo y vamos a buscar auroras boreales y tenemos la agenda cultural y nos tenemos que ir al zoo sanitario. Vámonos ya que no da tiempo. Venga, vamos a recoger los juegos. Venga, hasta ahora. Chao, para ti. Chao. 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 Chao.